Eso quiso un hombre Mira, dijo Saúl Después de que cometió errores Dijo mira, honrame tú aunque Dios no me honre Entonces ¿Cuál era su problema? Había dejado a un lado A Dios y le preocupaba más Él Y eso es estar viviendo una mentira Amén Ahora, bueno ya que ya Estamos ahí El camino de la perfección Resulta que para eso Si a usted le pregunta ¿Usted es perfecto? Primero había que entender Que es perfección Y en parte Algunos tienen perfección Según lo que yo veo Y entiendo a través de las escrituras Pero sin embargo La perfección Es como una naranja La naranja entera Sería la perfección Pero la naranja Tiene varios gajos Entonces Esto es perfecto Esto es perfecto Pero este lado lo tiene Es decir Es decir, usted ha visto que a veces Veamos las cebollas Pues Cuando se está hallando una cebolla A veces hay que quitar una capa Otra capa Hay quienes pues Como tienen mucha plata Pues agarran la cebolla y la botan Pero hay otros que Le quitan la capa La otra capa Y luego el resto está bueno Dice, no lo demás Que no sirve Se va Pero habían cosas De lo que Era parte De la unidad Que estaba mala Entonces Tratemos de ir Entendiendo ¿Por qué? Porque ¿Cuántos han oído Esta palabra Que dice Dios? Y dice El Señor Si vosotros Sois hijos de Abraham Lo dijo Jesús Las obras de Abraham Debieras de hacer Entonces resulta Que Abraham es el padre de la fe Y nosotros estamos militando En la fe Entonces Empieza el Señor A decir cosas tan importantes Por ejemplo Empieza a decir La Biblia en Génesis 17.1 Cuando Abraham tenía 99 años El Señor Se le apareció Y le dijo Yo soy Dios Ya después de que Él había perseverado Había caminado Dios se le aparece Y le dice Que es lo que quiere Él Entonces le está diciendo Dios Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso Anda Camina Delante de mí Y sé Perfecto Usted hubiera A lo menos Si hubiera sido Abraham Chapin Hubiera dicho Puchis Hubiera dicho Porque Es decir Que uno Sea perfecto Le está diciendo Dios Mira Camina Delante de mí Y sé perfecto Ahora Claro Que como le digo Hay varios conceptos Que nos van a ayudar A entender esto Porque resulta Que dentro De los muchos Variantes Que hablan De la perfección En el caso De Abraham Le dijo Para empezar Le dijo El Señor Utiliza una palabra Hebrea Que es Tamim Y en esa palabra Significa Integridad Ahora Ahí le va La primera Como queremos Agradar Ser perfectos Cuantos Son Íntegros Cabales No Chiri No Chanchulleros Entonces Está diciendo Dios Mire Mira Lo que yo quiero Que tú seas Una persona Correcta Íntegra Y de eso Está hablando En cuanto a Perfección Dios Ah Diría alguien Verdad Porque a veces No le tenemos Que es perfección A usted Mire Ser perfecto Está difícil Pero cuando Vemos que dice La palabra Entendemos Que son cosas Que si podemos Alcanzar A Dios Le gusta La balanza Cabal Entonces Dice Dios Mira Se íntegro Vive en la verdad No sea mentiroso Bueno Cuantos Andan en la verdad Integridad Es un atributo Otro Está diciendo Cíñete A la verdad Y ahí Empecemos A hacer Nuestro propio Usted Como que hoy Fuera el arrebatamiento Usted empieza A decir Me voy Será que me voy ¿Por qué? Porque resulta Que mire No señor Si tú No sabes Que lleva Treinta años De congregarme Si pero Treinta años No mucho Y tú has aprendido Le puedes A señora uno Entonces Está hablando De un estilo De vida A la perfección Entonces Está diciendo Mira Vive en la integridad Haz lo que Vive en la verdad La suma De la palabra Es Verdad Y Luego dice Sé una persona Sin defecto Es decir Que no tengas Pecado Le está diciendo Mira Sé una persona Que no esté manchado Sin mancha Que llegues al grado De ser In Rep ¿Qué? Perchable Y le está Hablando Dios A un hombre Resulta Que después De seis mil Años Y algo Ya pasaron Varios Dios Vuelve A pedir Lo mismo Y eso Es lo que Está pidiendo El señor Ya que Usted Me está Me está Captando Lo que le estoy Diciendo Entonces Resulta Que el señor Jesús Dijo lo mismo Y el señor Jesús Empieza a hablar Y le empieza A decir A sus discípulos A la gente Que lo veía Por lo tanto Sed vosotros Que dijo Perfectos Mire Ahorita En mi mente Se manejan Algunos pensamientos Una Es integridad Porque la pidieron Otra Es humildad Porque el señor La pidió Aprende de mi Que soy manso Y humilde Entonces Sería Dos Pero no hablar De la humildad Pero en la humildad Hay un montón De variantes También En cuanto Que es una Persona humilde Ahora Dice Ustedes Tienen Que ¿Cuántos Tienen Padre Acá? Perdón ¿Cuántos Tienen Padre Acá? Resulta Que como Es tema Familiar ¿Cuántos Son Padres? Entonces Que usted Le puede Ir a sus Hijos Mira Hijo Sé Perfecto Como Tu tata Como Tu papá Es Perfecto Hello Somebody Entonces Resulta Que Dios Que me Está Pidiendo Un Estilo De Vida Y El Estilo De Vida Solo Dios Te lo Vea Donde Quiera Que Andas Está Cardiaco ¿Verdad? Entonces Dice Porque Porque Vuestro Padre Celestial Es Que Dice Perfecto Ahora Definitivamente Nosotros A veces Nos Escudamos En Aquelas Palabras No Usted La verdad Que Perfecto No hay Ni uno Solo Pero Resulta Que Dios Está Pidiendo Entonces Yo Tengo Que Preocuparme En Como Yo Soy Como Padre Y Para Empatar El Partido Como Eres Tú Como Esposa Como Madre Esposo Como Están Tus Tratos Como Cristo Trata La Iglesia Maridos Amen A sus Esposas Como Ahí le Pone Otra Vez La Medida Y Resulta Cuando Habla De Perfección Habla De Medida Como Cristo La Ama Entonces Resulta Que Nosotros Vemos De Que Hay Necesidades Que Le Pongamos Un Poquito De Atención A Las Demandas De Vida Que Dios Pide Es decir Que Bueno Uno Estar Que Grinte Que Salte Que Que Se Fusivo Pero Y Por Otro Lado Uno Mire Para Que Tantos Brincos Si No La Tiene Mala Es decir Mejor No Brinco Tanto Pero Vivo Y La Fe Es Esto Dice La Fe Es Esto Dime Muéstrame Tu Fe Y Yo Te Muestro Como Vivo Yo Te Muestro Mis Obras Entonces Resulta Que Ahí Está La Vida Y La Fe Está En La Palabra Y La Palabra Nos Enseña Un Estilo De Vida Y La Palabra Demanda Perfección Ahora Mire Padre Abraham Perfecto El Padre Celestial Perfecto Y Usted Puede Decir Y Yo Un Imperfectito Que Acaba De Nacer Sin embargo Ese Imperfectito Tiene Que Cambiar Bueno Este Este Hombre Edwin Tiene Que Cambiar Y Tengo Que Bueno Señor Y Que Es Lo Que Tú Demandas Que Seas Misericordioso Un Versículo Que Ames La Justicia Y Empieza A Decirte Algunas Cosas Que Quiere Dios Pero Estoy Enfocado En Cuanto A La Perfección Entonces Mire Es Decir Que Cuando Habla El Señor Jesús En Cuanto A Esto Habla Otro Tipo De Variantes Humanas Que Está Pidiendo Está Diciendo Acá La Palabra Griega Teleiros Teleiro Teleiros Sea Una Persona Completa Sea Una Persona Que Trabaja Que Sirve El Que Sirve Sirve Y El Que No Sirve No Sirve Como Pastor Que No Sirve No Sirve Mire Si Cristo Sirve Y es el Mayor De los Servidores Todavía Nosotros Debemos De Servir Y Servimos Por Amor Al Señor Pero Está Hablando Aquí Mira Tienes Que Tener 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 Crecimiento En Tu Mente Dice Jesús Que Crecía En Gracia Y En Conocimiento Entonces Parte De De Desarrollo A La Madurez Y Madurez También La Presenta La Palabra Como Perfección Es Crecer Crecer Y La Verdad Que Nos Toca Que Pidle Señor Por 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 Señor Ayúdame Que Tu Palabra Señor Hágame Y Se Quede Aquí Y Que No La Tenga Aquí No Que Aquí Señor Para Más Bien Ser Hacedor De Tu Palabra Porque Luego Señor Dice Y ¿Quién Es El Que Me Ama Perdón El Que Guarda Mi Palabra Entonces Me Lleva Otra Vez A Buscar Y Resulta Que Cuanto Habla De La Palabra Dice Que La Palabra Sobrepasa La Perfección Y Se Pone Cardiaco Y Alevar El Texto Entonces Dios No Está Demandando Mira Tienes Que Tener Estar Completo En Tu Carácter Si Usted Mire Yo Más O Menos Me Manejo Casi El Carácter De Cristo Ya Porque Él Es El Perfecto Y Entonces Yo Cuando Empiezo A verlo En la Perfección Como Que Nos Cae Una Goleada Fíjense Y Nos Toca Que Recapacitar En Preocuparme No Tanto En Que Es Lo Que Que Me Den Un Privilegio Que Haga Algo Lo Que Yo Se Aceptado Delante de Dios Porque Recuérdese Que En tu Nombre Echamos Demonios En tu Nombre Hicimos Esto Y Dios Le Dice Ustedes Yo No Los Conozco Hacedores De Que De Maldad Entonces Supera Más La Vida En Integridad Aunque Por otro Lado Necesitamos La Vida Espiritual Amén Y Como Hoy Es Para Padres Para Madres Para Futuros Resulta Que El Padre Que Dijo Cristo Las Obras Que Yo Hago Las Hago Porque Yo He Visto A Mi Padre Entonces Dice Yo He Aprendido De Mi Padre Yo Digo Nosotros Después De Que Ya Llevamos Algunos Kilómetros Recorridos Y Algunos Ya Estamos Sobre Millaje En El Pero Necesitamos Nosotros Hermano Ser Viejo Y No Agradar A Dios Estar Un Montón De Años En El Señor Mejor Ponerme Chispudo Diligente Porque La Vida De Las Cosas Que Son Normativas En Nosotros Las Llevemos A La Práctica Amén Ser Líder No Es Aquí Mando Yo Que Dijo Jesús El Que Es Líder Es Mayor Servidor Que Otros Amén Pero Como No Es Tema De Liderazgo Acá Entonces De Que Te Quiero Yo Hablar Básicamente Como Estaba Hablando De La Imperfección Pero Me Encuentro Que Dios Quiere Perfeccionarnos Me Inquietó El Señor A Hablarte Sobre El Camino De La Perfección Y El Camino De La Perfección Es Cristo Nadie Llega Al Padre Sino A Través De Cristo Es Es En El Camino Yo Si El Camino La Verdad Y La Vida Camino La Verdad Y Vida Entonces Mire La Verdad Que Que lindo Tener La Capacidad De Uno De Pedir Perdón Que lindo Tener La Capacidad De Llorar Y Andar En La Verdad Porque Mire Podría Yo Engañar A Mucha Gente Pero A Dios Nadie Lo Engaña Dios Ve Tan Clara Tu Manera De Vivir Como Tu Oscuridad O Tu Luz Y La Biblia Habla Que Chequemos Que No Tengamos Tinieblas En Nosotros Padre Por Auxílianos Cuanto Necesita Que El Auxilio De Dios Señor Por Favor Que Esta Palabra No Solamente Entre Nuestros Sentidos Sino Baje Al Corazón Y Podamos Nosotros Correr Lo Que Nos Falta De La Mejor Manera Posible Amén Amén Gloria Dios Ahora Empecemos A ver Algunos Detalles En cuanto A la Perfección Yo le digo Que Esto va Como Para Tres Cuatro Temas Entonces Agarre Bien La Nota ¿Por Qué? Porque Al Menos A mí Me Interesa Que Dios Quiere Y Me Está Diciendo Que O sea Perfecto Entonces Es Es Como Chequear Tu Lista Decir Cheque 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 Que Es Lo Que Quiere Dios Y Que Entonces Que Se Alegre El Señor De Nuestro Nuestro Esfuerzo Ahora Dice Así Dicho Señor Y Está Hablando De Un Personaje Que Vivió En El Cielo Y Luego Hablaba A Biblia De Un Hombre Que A Nivel Adán Tierra Sin Embargo Dice Ahí Hablando De Satanás Dice Así Ha Dicho Ha Dicho Jehová Tú Eras Entonces Quiere Decir Que Hay Personas Que Pueden Alcanzar Un Nivel Y Perderlo Que Señor Nos Ayude No Alcanzar Niveles Y Quedarnos Solo Con La Reputación Del Nivel Sino Más Bien Que Vivamos Al Día De Hoy Amén Entonces Pero A Satanás A Satanás Ya Definitivamente No Vaya Usted Orar Por Satanás Que Por Señor Lo Perdone Que Ya Está Condenado Nosotros Que Estamos Aquí En La Tierra Todavía Tenemos Oportunidad Le Aplauso Fuerte Tenemos Oportunidad Pero En Cuanto A Él Estaba Diciendo Eras Un Modelo Perfecto Pero Quiere Decir Entonces Que Si Era Un Modelo Hay Varios Modelos Cristo Dijo Aprendan De Mí Él Es El Modelo Perfecto Pero Hay Modelos Buenos Es decir Que Hay Cosas Que Son Según Su Especie Mire Por Ejemplo Yo Puedo Decir Este Vaso Es Perfecto Quedó Cabal Con Sus Medidas Quedó Buenísimo Pero Tiene Tiene Su Límite Es Un Vaso Nada Más Amén Entonces Pero Pues Bueno Un Vaso Yo Lo Quería Gordito Salió Gordito Bonito Así Lo Quería Dios Pero Entonces Está Diciendo En Cuanto A Este Modelo Que Estuvo Muy Cerca Del Señor Dice Mira Eras Un Modelo Perfecto Estabas Lleno De Que Este Modelo Era Un Modelo Que Tenía Mucha Sabiduría Entonces Entre la Perfección Dios Anda Buscando Que Deja Gente Sabia Pedir Sabiduría Y Dios Te La Dará Así Dice La Escritura Entonces Dice También Dice Era Lleno De Sabiduría Y Estaba Completa Y Era Lleno Estaba Lleno De Hermosura Hermoso Es decir Que Su Modelo En su Especie Estaba Perfecto Vivía Entre Las Piedras De Fuego Vivía En La Presencia De Dios Conocía Secretos Misterios Un ser Muy Elevado Pero Cayó Era Era Y Y Luego Dice Señor Mire Que Nadie Caiga Porque Hay Caídos Pero Que Bueno Aquel Que Cae Y Logra Empatar Por decirlo Así Se arrepiente Y Y Ponen En Punto Cero Para Empezar A Caminar Amén Entonces Resulta Que Habla La Biblia En Cuanto A Esto Este Modelo Y Resulta Que Cuando Cuando Está Hablando De Este Modelo Utiliza La Palabra Calil Es decir Que Empieza Dios A hablar A hablar En la Escritura Y Yo Medio Un Panorama Muy Amplio De Esa Gama De Cosas Que Son Perfección Entonces Resulta Que Utiliza Aquí Completo Es Un Sacrificio Consumido Entonces Resulta Que Dice Que Nosotros Tenemos Que Hacer Ofrenda Un Sacrificio Agradable A Dios Entonces Como Ovejas Como Corderos Tenemos Que Hacer Un Sacrificio Que Dios Se Agrade Fruto De Labios Que Confiesa Al Señor Resulta Sabe Usted Que También Dentro De La Perfección Hay Alabanza Entonces Quiere Decir Que Dios Empiece Check Check Esta Buena Esta cabal Buenísima Entonces Voy a decir Mire Es decir Alguien que Está Completamente Acabado Ay Usted anda bien Acabado Se oye malo Cuando le dicen Así a uno Miren usted Anda como Mueble fino Bien Acabado Le dicen a uno Entonces Sin embargo En el Señor Bien Acabado Es Perfecto Amén Entonces Está Diciendo Mire Ustedes Tienen Que Estar Bien Acabaditos Bien Terminados Y Para Eso Nos Tienen Que Formar Y Él Es Nuestro Padre El Alfarero Él Es El Que Le Da Forma Al Barro Entonces Señor Por favor Ayúdame Entonces Está Hablando Acá Básicamente Humo Habla Del Sacrificio Está Hablando De La Adoración Y Habla De Una Manera Total Aunque Si se Habla De Él Fue Creado En Medio De Que De Alabanzas Si Alguien Sabe De Música Es Satanás Si Alguien Sabe Adoración Es Satanás Y La Pide A Jesús Se La Pidió Te Voy A Dar Pero Adóramelo Quería Recibir Lo Que Es Dado Para Dios Por Eso Que Bueno Que Tenga Buenas Acciones Pero A Quien Debe De Atribuir La Gloria En Cualquier Acción O Mérito Que Usted Tiene Es Al Señor Porque Dios No Comparte La Gloria De Él Con Nadie Le A 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 Que Sea Humilde Más Bien Ahora Entonces Salgamos De aquí Entonces Para Tratar De Ir Encaminándonos Voy Por El Versículo Por La Slice 6 De 45 Que Tengo Y eso Porque Ya no Me dio Tiempo Para Más Ahí Estaba Estudiando Todavía Ahorita Pero Resulta Que Para Empezar Hay Un Montón De Variantes Hebreas Que Hablan De Perfección Y En Griego Otro Montón Entonces Si junto Todas Las Piezas Voy a Tener Una Idea De Que Dios Quiere De Mí Y Que Dios Espera De Usted Cuantos Quieren Alcanzar La Perfección Estamos Hablando De La Verdad De Un Verdadero Israelita En El Cual No Hay Engaño No Había Mentira En Perfección Entonces Quiere Decir Que En Este Modelo Terrenal Aunque Usted No Lo Crea Podemos Alcanzar Niveles De Perfección Camina Delante De Mí Y Sé Perfecto Hombres De Fe Sean Perfectos Como El Padre A Nivel Familiar Señor Nos Ayude Usted Porque Resulta Que A veces Hay Problemas De La Familia Le Pasa A Usted No O Solo Yo Ahora Como Reaccionamos Hermanos Si somos De Carácter Volado No Pastor Manso Y Humilde Como Es Señor Jesús A Calidad Pero Por si Acaso No Ha Llegado Ay Ustedes Que Tengo Un Carácter Que Viera Ustedes Que Parecen Cien De Uno Solo Entonces Hay Que Quitar Todo Lo Que No Está Bien Entonces Y Llevarlo Al Al Campo De La Vida Pero No Me Voy A Quedar Aquí Porque No Me Voy Hablando De Raíces Entonces Resulta Que Para Empezar Empezamos A Ver Algo Acá Dice Cuando Toda La Gente Terminó Resulta Que La Perfección Es Terminar Es Empezar Algo Y Terminarlo Otra Variante Ahora El Jordán Bueno El Jordán Era La Primera Vez Que Se Metieron Al Agua La Segunda Vez Ahí Dime Este La Primera Donde Fue En El Mar En La Nube Y En El Mar Todos Fueron Bautizados Dice Pablo Pero El Jordán Fíjese Que Curiosamente Habla De Humildad Para Cruzarlo Y El Enemigo Que Estaba Para Cruzar El Jordán Era Oj Rey De Bazán Y Oj Significa Cuello Largo Y Bazán Está Hablando De Orgullo Y Resulta Que Ahí Está Hablando De La Vida Entrar A La Vida Del Espíritu Entonces Resulta Que Para Que Se Logren Desarrollar Las Virtudes Que Dios Quiere Nosotros Tenemos Que Alcanzar La Humildad Ay Yo soy Un Perfecto Orgulloso Ahí Estaría Mal Hay Malas Perfecciones Entonces Resulta Señora Dígame Porque La Verdad Que Como Uno A Vez Uno Se Juzga Y Es Buena Gente Para Juzgarse No Usted Yo soy El que Ando Bien Lo Que Anda Mal Es La 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 Gente Pero Aquí Soy La Crema Inata En La Iglesia Pastor Porque No Lo Ven Como Vive No Pastor Se Va A Sorpresas Porque Yo De Una Manera A Gloria a Dios Porque También No Le Voy A Pasar El Trailer A La Gente Que Definitivamente Usted Está Buscando Cómo Agradar A Dios Está Buscando Ser Perfecto Esos Amén Están Meros Sonoros Meros Cardiacos Fíjese Pero Bueno Resulta Que Aquí También Dice Le Deleita A Dios Que Tú Seas Un Hombre Justo Entonces Está Hablando Terminar Lo Que Empieza Terminas Y Que Se Es Una Persona Correcta Correcta Entonces Dice Ganarás Algo O Dice Gana Algo Con Que Tú Hagas Perfectos Tus Caminos Entonces Quiere Decir Que Hay Caminos De Perfección Serían Las Decisiones Que Tomas En Tu Vida Para Alcanzarlas Entonces En Esas Decisiones Tocas Señor Auxílame Señor Porque Al Final Tú Me Vas A Juzgar A Mía Yo Sé Que Yo Individualmente Tengo Que Ser Procesado Cuando Señor Me Juzgue Y Resulta Que A todos Nos Va Juzgar Dios ¿Dónde? En El Tribunal De Cristo Porque Ahí Van A Pagar Las Buenas O Las Malas Acciones Que Hemos Hecho Viviendo En El Cuerpo Está Hablando De La Vida Entonces Me Toca A mí Que Saber Que Viene Un Tribunal Y Que Yo Quiero Agradar A Dios Porque Lo Amo Usted También Lo Ama Entonces Resulta Que Aquí Está Hablando De Josué Pero Resulta Que El Juzgar No No Te Conformes Con Ser Bautizado Pelea A los Enemigos Del Desierto Y Entra A la Tierra A la Abundancia Y Dios Quiere Que Salgas Campeón Se Bautizó Yes Perfecto Cruzó Desierto Desierto Si Iba Con Y Y Y Y Ya Cruzó El Jordán Si Mira Nadita De Orgullo Y Humilde Ah Que Bárbaro Le Ganó A Moisés Porque Moisés 40 Años Lo Trataron Para Alcanzar Humildad En el Desierto Pero Aquí se pone Interesante Ya va Media Hora Miren Estamos Empezando Con Los Primeros Entonces Esto se pone Se pone Muy Interesante Porque Está Diciendo Dios Mira Pongamos Otro Ejemplo Pues Estas Son Las Generaciones Digámoslo Bien Esta Es La Familia De Noé Pero Entre La Familia Noé Entre Estas Familia Entre Esta Familiona Noé Era El Que Era Justo Usted Llama Mucho A su Familia A ver Si no Pastor Viera Que Mi Casa La Familia García Toda Es Calidad Ponga Ahí Su Nombre Su Apeído Raza Noble No No Como Dice Sangre Azul A saber Yo siempre Miro Que sale Roja Pero Bueno Mire Entonces Está Diciendo Este Hombre Era Perfecto En Sus Generaciones Y Tenía Un Detalle Como Enoch Que Dice De El Con Dios Caminaba Noé Le Ganó A Enoch Pero Enoch Le Ganó A El Como Así En Una Dice Que Dios Caminaba Con Enoch Entonces Iba Un Enoch Aquí Con Doña Enoch Y Los Enoch Y Dios Iba Mira Enoch Yo no quisiera Que fueras Para allá Pero Como Para Allá Vas Ahí Voy Yo También Hasta Que Luego Dice No Señor Yo Creo Que Más Bien Yo Tengo Que Seguirte A Ti Yo Voy A Caminar Contigo Entonces Enoch Tuvo Los Dos Procesos Pero Resulta Que Enoch Fue Campeón Enoch Se Quedó En La Tierra Lo Arrebataron Y Cuantos Quizás Nos Parecemos Enoch Si Pastor Viera Que Empezamos Mal Pero Nos Vamos A Ir Arrebatados Le da Ese Aplauso Fuerte No Empezamos Bien Pero Ahora Estamos Arreglando La Nota Para Irnos Pero Noé Empezó Calidad Aunque Una Vez Se Tiró Una Usted Se Recuerda No Mire Lo Salvaron De Un Juicio Viene Y Se Baja Y se Pega Una Borrachera Y Se Desnuda Caliaco Aquí No Hay Borrachos El Borracho Lotería Alguien Acá Solo Dios Hay Caras Vemos Borrachos No Latinamos Aquí Es decir Que Los Borrachos Apocalipsis No Van A Entrar En El Reino De Dios Ay Pastor ¿Qué pasa? Si me gusta el bolígrafo Pues mejor muere Mejor muere Porque no hay para donde Esa es la ley de Dios Entonces Más bien si quieres ser borracho Se borracho del Espíritu Santo Lleno de la gloria de Dios Lleno de la presencia de Dios Entonces Noé Era papá También Enoch Era papá También Enoch Buen Predicador 120 años Y solo La familia Alcanzó ¿Cuántos ¿Cuántos hay hoy? Los mismos Después de 120 años ¿Y cuántos hay? Los mismos Y se cumplió Lo que Dios había dicho Con su familia Entonces no se trata Entonces no se trata Miren Déjeme pensar Y quizá La manera de pensar Día Pastor Pero usted Sea misericordioso Que la barca se llene Al noé Al menos los animalitos Le hicieron caso Y se metieron Predicó Pregonero De justicia Nadie se le metía Pero por otro lado Bueno ¿Acaso no se siente rico Ver a la familia En la casa de Dios? Señor Yo no sé por qué No has traído más Pero aquí está Mi familia Cuando miro a mi wife Aquí está La hermosura De la esposa Que Dios le dio a uno Yo me sé Quieren decir A mí Los casados Es que Viera pastor Que no ha querido Perfeccionarse Ese es el problema Ay ¿Usted qué tal? Me vayamos Me vayamos Entonces No era perfecto En su familia Y caminaba con Dios Entonces se ruta Que yo como Como un hombre de Dios A mí me toca Que caminar con Dios Y si camino con Dios Voy a buscar A obedecerle a Dios Es decir Mi voluntad La estoy rindiendo Porque no voy Para donde yo quiero Sino para donde Dios Me está dirigiendo Amén Les aplauso fuerte al Señor Entonces Estamos buscando Mire Yo quiero tratar De lograr Que entendamos Y aún entender más Sobre la perfección Ahora resulta que Usted como padre Tiene una tarea Y es de perfeccionar A sus hijos Ay ¿Cómo estás? Pues resulta que Tiene que ser Un predicador De su casa Pues La mujer Se salvará ¿Cómo dice? Engendrando A sus hijos Pero la mujer Lo engendra El que engendra Es el varón Sí Pero resulta que Está hablando De la palabra Y la palabra Es portadora De vida Y no en vano Se dice No en vano Se le habla A la familia No en vano Se le habla A los hijos Ahora Pero Está viendo Aquí y acá Básicamente Estamos hablando De hombres De perfección Otro pues Y aquí habla Otro nivel De perfección Hermano La verdad Que cuando Usted lee El libro De Job Es un hombre Tremendo Lo chamuscan Le quitan Todo Se levanta Satanás Contra él Y todavía En las primeras Batallas Dice Bueno Si desnudo Quédame De irme Así me voy Y dice Que con todo No hablo mal De Dios Después De toda la prueba Pero resulta Que unos capítulos Más adelante Le dice Quien me diera Que tú fueras Un hombre Y nos agarraran Le ofrece Trompadas a Dios Sin embargo Dice Que este hombre Alcanzó La perfección Al final Terminó Mucho mejor Que al principio Miren pues Usted Está muy lindo Y quizás Ha tenido Privilegios Muy bonitos Y de repente Gente que te dice Y no que cristiano Entonces Es que Soy un siervo Imperfecto Pero luego dice Y busco La perfección O sea Se los quites No Es la verdad Pastor La verdad Que estoy En mi imperfección Peleando Amén Entonces Resulta Pero Miren Algunos detalles De esta perfección De él Dice 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 Que era Un hombre Perfecto Y muy Recto Dice Que él Buscaba Hacerle El bien A la gente Y dice Ahí Que era Muy Temeroso No Era Miedoso No Era temeroso De Dios Es decir Respetaba Mucho A Dios Y dice Que era Un hombre Apartado De quien Del mal Ese Miraba Algo malo No Por ahí No Sin embargo Hablando De Job La verdad Que le Tocó Vivir Sus Desiertos Sus Batallas Batallas Contra El cuerpo Pero Estamos Hablando Acá De hombres Que el Señor Habla de Perfección Fíjese Y Aquí utiliza Una palabra Que es Tam Y resulta Que utiliza De esto Palabra Gentil Y cuando Habla De una palabra Cuando habla De gentil Habla de una Persona Humilde Correcta Que busca Hacer lo bueno Que se aparta Del mal Era un hombre Calidad Así Era Job Entonces Está diciendo Acá En cuanto A este Varón de Dios Entonces está diciendo Gentil Mire Y Era Un hombre Muy querido La perfección Habla de una Persona Bien querido Bien amado Cuantos son aquí Bien amados De Dios De tal manera Te amo Dios Que dio A su hijo Cuantos son amados Acá Pero para Que te Perfeccione Entonces resulta Que veo Hombres Que alcanzaron Vivir De una Manera Que puede Decirse Según Las escrituras Que eran Perfectos Íntegro Es decir Una sola Pieza No Doble Visión Cuando hay Doble Visión Eso es División Íntegro Perfecto Perfecto Y dice Era Quieto Interpretemos La palabra Quieto Calmado Así como usted Bien Calmadón Ese A mí en esta Cardiaco Usted me está Asustando Hoy Tranquilo Quizás Hay tunazo Si usted Tranquilo Perfecto No deja Que el carácter Se le alborote Que pastor Yo mismo Lo alboroto Ya no le está mal No toca Que cambiar Roca eterna Tiene que cambiar Para bien Le da ese aplauso Tenemos que alcanzar Más Tenemos que buscar Más Como hijos De Dios Ahora Entonces quiere decir Que si una persona Que amaba Amado El amor Hay pastores Que el amor Lo llevo adentro Un corazón Son así Pero lo que pasa Que solo yo me lo puedo No Es que El amor Se manifieste A los otros ¿En qué se sabéis Que ustedes Son discípulos Míos? Dijo el Señor En que ustedes Tienen amor El uno Al otro Y ese tiene que ser El amor De amigos El amor Ágape De hijos De Dios Hermanos Sabiendo que Todos Somos parte De la familia De Dios Y que Dios Pagó el mismo Precio Por todos Su sacrificio Le da ese aplauso Fuerte Una familia Y en la familia A veces Hay problemas Pero como usted Es perfecto Si pastor Miren Casi Casi En algunas Días Check Pero en otras Ahí voy Pero ahí voy Pastor Ahí le voy Echando ganas Quieto Usted es tranquilo O no Pacífico Bienaventurados Los pacificadores Verán a Dios No los revolucionarios No Pacificadores Que buscan Que haya paz Amén Bueno Entonces Dios está trabajando Con nosotros En cuanto a la Perfección Luego Vamos a hacer Un croquis Y vamos a tratar De algunas cosas En cuanto a la Perfección Pero Dice acá Segunda de Crónicas Resulta Le estoy hablando Del candelabro ¿Se recuerda? Le estoy hablando De cada brazo Tenía serie De tres De tres Y tres Es decir Nueve Era Renuevo Flor Y almendra Y luego El cuarto El del centro Tenía Cuatro Entonces Hablamos Que al sumar Esto Habla De los Libros Del antiguo Testamento Y luego Nueve 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 Veintisiete Que son los Veintisiete Libros Del nuevo Testamento Pero vuelve A hablar A Dios Que dice Que aquí Y aquí Hablaba De la palabra Y está Diciendo Las lámparas Y las Despabiladeras Con que Siempre se buscaba Que la La luz Estuviera No estuviera Apagando Sino que estuviera Fuerte Dice ahí Pero este Candelabro Tenía que ser De oro Y oro Perfecto La palabra De Dios Es perfecta Le da Ese Aplauso Fuerte Perfecta Útil Para enseñar Redarguir Destruir Injusticia Entonces Me está diciendo Señor Mira Dentro de la Perfección La perfección También Ahí está Mi palabra Y muy por encima Del pensamiento Del hombre Está Mi palabra Mis pensamientos Entonces Aquí encuentro Yo Que hay Una búsqueda De La perfección En los renuevos Y Dios Dice Por favor Señor Todo aquello Que me falta Señor Que salga Y que salga Bien Señor Que no se Coman los gusanos Los renuevos Porque los renuevos Tienen enemigos Muchos Al menos El pulgón El que El saltón El reguetón No Ahí está Está hablando De varios Animalitos Que se comen La raíz Y también Las hojas Entonces Tiene que tener Cuidado Que lo que Está dando Dado Dios Que surja En usted No se Quede ahí Y que Busque Que haya Perfección En eso Es decir Que sea Completa La obra Y que Dios se goce Y diga La obra Que has hecho En tu vida Es perfecta Me ha agradado Está completa Se acabó Le da ese aplauso Muerte al Señor Y se hizo Como yo la quería Bueno Entonces Aquí está hablando De amigo A través De la perfección Cuarenta y seis Minutos Y como Estamos hablando Del candelabro Estamos hablando De las siete Lámparas Los siete Espíritus Estábamos hablando Que ahí Estaban los Sesenta y seis Libros Entonces resulta Que la Biblia Empieza a decir Algo Desde tu Niñez Has conocido Las sagradas Escrituras Timoteo Quiere decir Que Timoteo Era Fue joven Fue jovenazo Y se hizo viejo Conocedor De la palabra Y está diciendo Ahí Por las cuales Pueden hacerte Sabio Entonces La palabra Si la aplicas Bien Te puede hacer Sabio Sabio Y luego Dice Por medio De la fe Vas a alcanzar Esa sabiduría En Cristo Ah Entonces la palabra Me puede hacer Así Inteligente Sabio Si Y luego Dice Toda la palabra Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y te va a ser útil La palabra Te va a ser útil ¿Para qué? Para enseñanza Mani Que rico Cuando vienen Las enseñanzas Y Dios nos habla Y yo Dice Que lindo Señor Me abrió La mente Y algunos Hasta dicen Mira pastor Toda la semana He estado pensando Eso La enseñanza Y cabal Por poco Se la predica A usted Le dicen a uno Enseñanza Pero aquí está Algo que a usted Le gusta La reprensión Pero por la palabra El que reprende Tiene que reprender Con amor Como el Señor Lo haría No le va a pasar El trail Pero a la gente Si viera Que lo hice Pedazos Con la palabra Y quedó Tan arrepentido Que dice Que ya no viene Más a la iglesia Ala Entonces En vez de ganarlo Lo perdió Es decir Que hay que saber Aplicar la palabra Porque tiene que ser Inspirada Por Dios Y va a ser Muy buena Para corregir Entonces Resulta Que aquí no cuenta El pienso yo Soy un consejero Pienso yo No Que dice Dios En la palabra Porque usted Está interesado Que lo que Dios Quiere decirle Amén Es decir Que Él es el que Endereza Nuestro camino Él es el que Sana la pierna Que está Renqueando Para volverte al camino Y el camino Es Cristo Entonces Entonces está diciendo Que Corrección Instrucción En la justicia Y el verso 17 Para que seas perfecto ¿Otra vez? Mira Está diciendo Que la perfección Que la perfección La va a alcanzar También A través de la palabra Entonces Se necesita Personas Que enseñen Se necesitan Personas Que nos amonesten Se necesitan Personas Que corrijan Personas Que digan Mira lo has estado Haciendo mal Se hace así Y Personas Que nos digan Mira lo que está haciendo No es justo Ahora Entonces Estamos tratando De ver acá A fin de que Ponga ahí El hombre Edwin Ponga su nombre ahí A fin de que Frank Ahí ponga su nombre Sea un hombre A fin de que El hombre De Dios Que Frank Un hombre de Dios Sea perfecto Amén El imperfecto Sufriendo una Metamorfosis A perfección Y resulta Que el que empezó La buena obra La perfecciona Le da ese aplauso En sometidos Al Señor A la instrucción Sin embargo Ahorita Nomás estamos Entrando en el tema Porque Hay muchos Que nos hablan De esos detalles De la perfección Muchos versículos Mucha palabra Tan linda Y este Está siendo Perfecto Perfeccionado Va a ser Enteramente Completo Completo Enteramente Capacitado ¿Para qué te Capacitaron? Buenas obras Para que lo que Hagas A Dios le agrade Lo que hagas Como padre Dios le agrade Lo que hagas Como madre O abuela Como la abuela A Dios le agrade Que salgan Buenos timoteos Hombres de fe Le da ese aplauso Buenos hijos De Dios No es en vano Esa tarea Entonces aquí Está hablando De otra Otro nivel De perfección Ahora La perfección Tiene muchas Variantes Y resulta Que está diciendo Dios Vean Aquí utiliza Una palabra Griega Que es Teleidos Habla de un crecimiento Un trabajo Un carácter Habla De cualidades De ser una persona Completa Persona que Alcanza madurez Pero Está diciendo Este versículo Según Pablo Y dice En el 13 10 Pero Cuando venga Lo perfecto Lo que no está Completo Lo imperfecto Se va a acabar Pero aquí está hablando De un nivel mayor Porque Dice Cuando veamos A Cristo Cuantos esperan Ver la parucía Cuantos Esperan Verse En el tribunal De Cristo Y agradando A Dios Lo imperfecto Se acaba Y viene Dios Y te perfecciona Ya para entrar A los cielos Yo les diría Eso La última De las perfecciones Señor Por favor Espíritu Santo Redargúlleme Señor Porque dice Que el Espíritu Nos redargúlle Y nos dice Uno va a sentir Que lo que uno Está haciendo No está bien Quizás llegó El perro Le pegaste Una gran patada Y de ahí Ah es que Se comió Todas las tortillas Se sacó El pollo Y para qué Dejo abierta La repre pues Y era Salió aquel Perro Y ahí Se mira así Con los ojos Y para eso Yo por eso No compro perros Porque Porque los puedo Patear Como así Pastor Quiere decir Que también Tengo que Tratar bien A los animalitos Y es ser Si lo miras Aquí en la ciudad Haciendo una grosería ¿Qué hace la ciudad? Te lleva preso A mí me parece Uno le pega una patada Al perro Y hasta lo sigue Uno al perro Para darle otra Pero aquí Nos enseñan Un mejor nivel De vida No patea Al perro Si lo muerde No chíe No No mire Más bien Ustedes le enseñan A cuidarse Y que cuide Esos animalitos Pues Amén Bueno Perfecto Quiere decir Que Entonces está diciendo Que la perfección Cuando venga Lo perfecto Otros niveles De perfección Lo que Va más o menos Ahí Va a acabar Pero es Según Nuestra diligencia No pastor Por eso Yo no hago nada Conmigo Porque al final Me van a arreglar No Al final Quizás te manden Allá Al otro lado Donde no te conviene Allá Donde está Toda la chusma Donde no están Los consagrados Amén Nos toca Que consagrarnos Aleluya Bueno Vamos a ver Aún la perfección Tiene límites Dice Dios Mira lo perfecto Tiene sus límites Es decir Que hay cosas Que son perfectas Pero tienen Hasta ahí Pero La palabra De Dios El mandato De Dios Que dice No tiene límites Entonces Sobrepasa Los límites De la perfección La palabra De Dios Es súper Perfecta Le da ese aplauso Sonoro Al señor Entonces Dentro Mire yo soy Un hombre maduro Y como un maduro Me pudiera meter Donde quiera No tampoco Es que dirá Que soy perfecto Es decir Que usted vive En luz No puede meterse En las tinieblas Hay límite Dentro De la perfección Entonces Como estamos Hablando acá Resulta Que aquí Habla algo De esta perfección Y dice La perfección Kikla Es decir Un tipo De perfección De aquello Que es completo De aquello Que es adecuado En sí mismo Es decir En lo que él es Es perfecto Adecuado Según su especie Entonces Aquí me está diciendo Que hay variantes En cuanto a la perfección Características Dentro de la perfección Entonces Pone límites Entonces Cosas que Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Vea Entonces Dice acá Dice hablando Hablando Job Dios Trazó En el horizonte Sobre la faz De las aguas Hasta donde Está el límite Habla la otra versión En las aguas Estableció un límite Es decir Que puso A los mares En un límite Entonces Estábamos hablando De que la perfección Tiene límites Entonces está diciendo Mira Hay un límite Entre la luz Y las tinieblas ¿Cuántos son luz Acá? Perdón ¿Cuántos son Del reino De la luz? Le das aplauso Sonora Señor Entonces Usted está en la luz Y usted sabe Que está dando pasitos Y está viendo Que se está poniendo Oscurito Usted está saliendo De la luz Y está entrando A las tinieblas Y dice en la Biblia Que las tinieblas Huyen ante la luz Entonces Como yo Hijo de Dios No puedo andar Buscando Algo que Imagínese No pastor Yo piense Que a mí No me han profetizado ¿Qué debo de hacer? Voy a ver Que me lea las manos Señor Reprenda al diablo ¿Usted va a buscar Su futuro En las tinieblas? No ¿Por qué? Porque dice Que Satanás Es padre De toda Mentira Si pastor Pero a veces Se viste de luz Si pero no le toca Nada ahí Usted no tiene Arte ni parte Con el mundo De la oscuridad Ustedes lo compraron A precio de luz Nos sacaron De las tinieblas Nos sacaron Del mundo Nos sacaron Del vicio Nos sacaron De ser borrachos De ser drogadictos Nos sacaron De ser esclavos Nos sacaron De una vida Destruida Nos sacaron De una vida En esclavitud En hogares Deformados Y viene Dios Por su misericordia Viene ordenando Nuestra vida Nuestro hogar La verdad Que lindo Es vivir En Cristo Veas aplausos Y cuando Cuando usted Lo ama Sabe que no Todo le conviene Pues Mire De tal manera Llega tu fe En que lo que Tú no quieres Es desagradar A Dios De tal manera Llega tu amor Por Dios Que lo que quieres Es agradarlo a Él Pero puede Que el amor Se enfríe Entonces uno Empieza a hacer Cosas que no debe Y Dios Si lo ve Y resulta Que acá No te ponen Freno No que tú Eliges Cómo vas a vivir Pero en esa elección Estás eligiendo Cómo vas a terminar Y más bien Nosotros queremos Terminar bien ¿Cuántos Anhelan Terminar bien? ¿Cuántos Anhelan Terminar En Jerusalén Celestial? ¿Cuántos Anhelan Terminar En el gran Arrebatamiento Para irse A los lugares Celestiales? Entonces Me toca Buscar Agradar A Dios Y ¿Qué es Lo que A Él Agrade? Entonces Resulta Que la Biblia Esta habla Hay una Frontera Dice esta Versión Es decir Dice la otra Versión Arreina Valera Un fin Dentro De donde está La luz Y donde están Las tinieblas ¿De cuánto Camina? Es como Cuando alguien Lleva Aquelas Lámparas Que usan Los cazadores O los Electricistas Así Que usted va Caminando Y una luz Va Está caminando Y con luz Camina Lámpara Es a mis Pies Tu palabra Entonces Se sabe Que usted Está caminando Y quien Lo está Iluminando La palabra Es luz Le da ese Aplauso Para que no Camines En tinieblas Entonces Dios nos dice ¿Cómo debemos De vivir? Los que Hacen Lo que es Perfecto Terminan Bien Terminan Bien Hablando De esta Perfección Ya casi Por ahí Me voy a Quedar Habla De la De la De De límite Y habla De un Tiempo Un Espacio Cantidad Hasta donde Se puede El trabajo Hasta donde El trabajo Si tu trabajo No Te Estorba Para buscar A Dios Tiene su límite Y no Se puede Servir A Dios Señores No se Puede Servir Al Señor Y al Es decir El que te Bendice Para que Tengas Es Dios Ahora Está diciendo Ay mira Dentro De eso Hay límite Hay límites De costumbres Hay límite De derecho Hay límite De ley Hay límites De medida Hay límites De normas Empieza a hablar De muchas Muchas Cosas Que nos Hablan De un Límite Y resulta Que la palabra Nos abre Los límites Nos es Necesario Aprender Que es lo que Dios quiere De nosotros Para hacerlo Amén Vaya Entonces Dice Dios Ahí están Los hombres De Dios Y resulta Que a los Hombres de Dios 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 Les pide Más Y Necesitamos Entonces Personas Que nos Amonesten Dice ahí Colosenses 1 28 A él Es decir A Dios Nosotros Proclamamos Y estamos Amonestando A todos Los hombres Los amonestamos Y aparte Les enseñamos A todos Los hombres Y utilizamos Toda la sabiduría Entonces Quiere decir Que los que Enseñamos Necesitamos Sabiduría ¿Cuántos Se enseñan Acá? ¿Usted La necesita No? Imagínese El señor Ganando Y tratando De ganar Ovejas Y alguien Bueno Si no le gusta Váyase Ahí está La puerta Ya se está Yendo Alá pues ¿Acaso usted Compró La oveja? Si usted La compró Puede que Que lo clavemos Que lo crucifiquemos Y luego Da órdenes Si es Que resucita Pero resulta Que solo Uno Ha resucitado Y de él Son las ovejas Le da ese Aplauso Fuerte Al señor Nosotros No somos Predicadores De mandar A gente Al invierno Al invierno Al invierno Y a gente Que se está Quemando No Nosotros Somos Llamados A proclamar El amor La misericordia El perdón De Dios Es decir Dios Pasa por alto Nuestras faltas Dios Perdona Nuestras Transgresiones Y lo imperfecto Lo está Transformando Para ser Hombres Correctos Mujeres Correctas Amén Entonces Está diciendo Dios Aquí Se necesita Hombres Que te enseñen Al no sé Que me dice Se pasó Ya no Muchito Me está cayendo Bien Porque ahorita Me regaña Pues que dice Que hay que regañar No Cambiemos la palabra Amonestar En el Señor En el Señor Pero con cuál es La intención Está la palabra Que va a perfeccionar Y están los predicadores A enseñar Y a corregir Pero dice Con sabiduría A fin de poder Presentar A quien A todo hombre Como Es decir Que la intención De los ministros Es de que también Se perfeccione La iglesia Que Dios Se quiere llevar Le da ese aplauso fuerte Que caminemos Corrijamos Nuestro estilo De vivir En nuestra casa En nuestra familia Con nuestros hijos En el trabajo En nuestra vida Devocional Y que sea Hombres Por eso dice Pablo Yo quiero presentarlos A ustedes Como una iglesia Sin mancha Eso es perfección Sin arruga Perfección Entonces está hablando ahí Eh Presentar a todo hombre Perfecto Hombre y mujeres Perfectos Ante Cristo Yo mismo Los quiero presentar Dijo Pablo Es decir Después de hacer la tarea Entonces resulta que Los que estamos En los púlpitos No estamos para entretener Estamos para corregir Para que usted alcance Aquello para lo que Dios Lo alcanzó Aquello para lo que Dios Lo está llamando Amén Entonces resulta que Eh A nosotros Nos toca A mi le enseñó Señor Auxilianos En esta tarea Como ministros Es decir Está hablando De que una persona Llegue a estar completo Que esta persona Trabaje Que tenga un crecimiento Que cambie su manera De pensar Que cambie su carácter Que sea una persona Que alcanza madurez Una persona Que está Completa Que está madura Y Que alcanza perfección Pero nos toca Pero nos toca Todavía Que digerir Cuáles son las Características De la perfección Pero lo que estamos Viendo Que si necesitamos Entrar Y que necesitamos Dios está pidiendo Que hay que alcanzar La perfección Estamos entendiendo Que la palabra Nos lleva a la perfección Estamos entendiendo De que Nos están Empujando A un cambio De naturaleza Eso Es lo que quiere Dios Un versículo más Y ahí me quedo No te adaptes Al mundo Romanos 12.2 No te adaptes No te acomodes En el mundo Si no buscas Que haya Que dice Transformación Metamorfosis Mediante La renovación Hay que cambiar Lo que está mal De nuestra mente Entonces quiere decir Que tiene que sacar Todo lo que está Chueco aquí metido Y dice Y que Te asegures Que verifiques Que es la voluntad De Dios Que es lo que Realmente te es bueno Y que es Realmente aceptable Y que es lo que Es perfecto Entonces me está pidiendo Señor perfección Entonces vamos En camino A la perfección Te voy a invitar Que te pongas De pie Es decir Que ahorita Va La perfección Parte 1 Y yo creo Al menos Yo pues Creo Que todos Aquí Queremos Agradar A Dios Y queremos Que esto Que está Imperfecto Cambie Queremos decir Señor Señor Por favor Por favor Señor Ayúdame A sacar Todo lo que No está Bien Señor Ayúdame Señor A no engañarme Yo mismo Y mi manera De pensar No que más bien Yo busque Lo que a ti Te agrada Que busque Señor Lo que Que está En ese camino De la perfección Porque Resulta Padre Que tú Se lo pediste Abraham Al padre De la fe Y dice Que nosotros Somos hijos De Abraham Y luego Dice Jesús Que nosotros Tenemos que ser Perfectos Como el padre Así que ¿Cuántos Se ponen En las manos Del Señor Para buscar La perfección Como familia Como padres Como hijos Señor mío A esta hora Señor Pedimos perdón Señor Hemos entendido Que hay muchas Imperfecciones Hemos reconocido Que somos Imperfectos Pero también Hoy Señor Queremos Encaminarnos A lo que Tú quieres A buscar Esa perfección Señor Dame la gracia Señor Para no juzgar A nadie Dame la gracia Señor Para hacer Lo que te agrada Que pueda yo Ceñirme A la verdad Que pueda yo Hacer Tener un estilo De vida Señor A nivel Humano Pero En la perfección Que tú quieres En ese estado Correcto Completo Que tú deseas En ese estado De rectitud Que tú deseas Señor Una vez más Nos humillamos Nos humillamos Delante De ti Pero también Puedo entender Señor Que lo que tú Me pides Si es alcanzable Si entiendo Señor Ahora que Estamos viendo Señor Si pudimos Lograr alcanzar Eso Porque Porque Dios Quien está Trabajando Con aquellos Que se Dejan Alcanzar Padre Mío A esta hora Vengo Declarando Bendición Sé que Pedirle perdón A nuestra Familia Hagámoslo Sé que Pedirle perdón A nuestros hijos Hagámoslo Si que Decirle Señor Me he equivocado Hagámoslo Hay un Camino Más Adecuado Más Agradable Y es el Camino De la Perfección Señor Mío Presento Esta noche Rogando Porque Bendigas Familias Bendice Hogares Danos Gracias Señor Para hablar El que Sabe Dominar Su boca Al hablar Es casi Perfecto Ayúdanos Señor Por favor Que queremos Terminar Esta carrera Agradándote Teniendo Limpia Conciencia Delante De los Hombres Y delante De ti Señor De hacer Lo que a ti Te agrada Gracias Bendito Rey Gracias Te amamos Porque en tu amor Nos perdonas Y nos llevas A la perfección Nos restauras Y cambias Nuestra manera De pensar Nuestra manera De vivir Para que seamos Aceptables Delante De ti Gracias Gracias Padre En el nombre A Jesús Dereza Aplausos Fuertes Honoro Al Señor Emendemos Reconozcamos Faltas Y busquemos Hacer lo que le Agrada A Dios Señor lo bendiga Lo guarde Estamos Despidiendo La actividad Amén 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 Gracias.